Música 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 ¡Está un rico! De norte a sur Soy cantor Y de la oeste A la costa De frontera que ya está De Guillermina Rofini Estoy cumpliendo este destino ¡De cantar de Santa Fe! ¡Gracias por ver el video! Stay한다 Há par que tal V Netflix ull y sé Casi Casi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este tema es uno de los que más eligió la gente en la carta anterior, porque esta versión de Canciones a la Carta es la segunda y en la anterior este fue uno de los que hemos votado, así que lo pusimos como estaba con no quiero ver.